Antes de comenzar con este video es muy importante que sepan que todos los comentarios, opiniones o críticas que salgan de mi preciosa boca son nada más y nada menos que con el motivo de entretener. No hay nada personal contra ninguna competidora, ningún juez, ni ningún invitado, ni persona que participe en este maravilloso proyecto de La Más Draga. Habiendo dicho lo anterior, este video es meramente para entretener y divertirnos, así que disfrúltenlo y muchas gracias. ¡Hora sí, niños! ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. ¡Hora sí, niños! ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, me presento rápidamente. Mi nombre es Daniel Pataki y bienvenidos a un nuevo video de reacción. Todo este tiempo estoy reaccionando a la cuarta temporada de La Más Draga, pero también hago reacciones a Disney comparando versiones latinas, versiones castellanas con la versión original en inglés y pues demás reacciones que hago por ahí. Entonces, pues pueden ver todo mi contenido, pero estamos aquí porque vamos a reaccionar al capítulo 7 de La Más Draga. ¡Ay, bebés! A todos los que me siguen en Instagram, Danigui, cuando hablen LTVLatina, ¿saben qué? De pronto hago predicciones, igual en los videos, predije la salida de Paper que todavía duele. Y tengo la predicción de que para este capítulo... Ya, ya se fue. Que para este capítulo nos van a hacer la gatada. O sea, en el capítulo pasado, pues podrá decirse que pues era algo que ya se esperaba, algo justo, aunque yo no soy de acuerdo, porque tíresías, pues sí, sí era un poco mi sesgo, bebés, debo admitirlo. O sea, a mí me encantaba, me gustaba verla y me gustaba que pues nada más yo quería ver si tíresías de usar tanca el siguiente episodio. Entonces, pues sí me tenía un poco así como con las ganas, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, pues siento que pues el capítulo pues nosotros estuvimos a gusto. Entonces, este capítulo va a ser La Gatada y las Gatadas. Entonces, vamos a ver qué pasa. Capítulo 7 de La Más Draga. ¡Empezamos la video de reacción en 3, 2, 1! ¡Vamos! Que espero no nos hagan la gatada de sacarnos a Lupita ni la doble eliminación, porque bebé se dice por ahí que se viene la doble eliminación. Pero bueno, ni modo. Bienvenidos todos al séptimo capítulo de la cuarta temporada de La Más Draga. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza es el arte y qué belleza es encontrar un elemento significativo que nos destaque de los demás! ¿Importante o no? Sí. ¿No? Pues fíjense que viajaremos en el tiempo, a la década de los 40, en un momento crucial, en la presidencia de Miguel Alemán, en donde justamente estábamos buscando ese elemento que nos destacara en el mundo. Y el protagonista de esta historia es un artista que si no lo admiramos ya, tenemos que empezar desde ahorita. Ramón Valdiosea. Ilustrador, diseñador de moda, artista, pintor, 360. Y justamente Miguel Alemán le dijo, oye, ¿por qué no encontramos un elemento que nos destaque en el mundo, que nos identifique? Y él además traía un coraje atorado, porque en una entrevista radial habían dicho unos compañeros de él que la moda mexicana no existía. Entonces él dijo, a mí no me vas a tumbar este evento, la moda mexicana existe y yo estoy aquí para comprobar. Y se dedicó a viajar por el país y encontrar que en el panorama cromático nacional, el rosa bugambilia era parte de nuestra historia. Si nosotros volteamos por todos lados, ese bugambilia... Por ahí me había llegado el spoiler de que iban a hacer algo con el color rosa. Tengo un miedo, bebés, no me manden los spoilers. Entonces él decidió hacer una colección de moda con ese color y se fue por el mundo. Específicamente Nueva York presentó esta colección y la gente se quedó fascinada porque este color es maravilloso. En la rueda de prensa, mientras él daba sus declaraciones, un reportero le dijo, ¿pero esto es como un rosa mexicano? Y él dijo, sí. Y ahí se acuñó el término rosa mexicano. Ay, no sabía la historia del color rosa mexicano. Bueno, que bebés, en realidad el rosa mexicano es como un fuchsia. O sea, es como un rosa muy oscuro. Pero, pues bueno, rosa mexicano, bebés. Que creo que solamente decimos rosa mexicano aquí en México. Nunca he escuchado que otra persona diga rosa mexicano. Entonces hoy es muy interesante cómo puede entrar... Y se presta muchas interpretaciones de bebés. Porque yo escucho que hay gente que le dice rosa pastel, rosa mexicano, o a un rosa no tan clarito, rosa mexicano. Y para mí el rosa mexicano es un rosa muy fuerte. Estoy tratando de ver si por aquí hay un rosa mexicano, pero no lo encuentro. Pero sí, o sea, un como fuchsia. Fuerte. Imagínate nada más. Qué bonito color. Qué chula nos vamos a ver todas de rosa. No voy a decir mi corazón. Esos ojitos que parpadean alrededor del nombre es como rosa mexicano, según yo. Ay, me cae de rosa. Odio es rosa. A veces me gusta. Yo soy una persona que no usa mucho rosa, pero esta oportunidad es la ideal para dejarme ir sobre este color. Qué padre, porque ese es el primer reto, si no me equivoco, o uno de los primeros retos de tema libre, hermanas. El de mezclilla fue el primero. Para mí, sí fue bastante libre el de mezclilla. Pero sí me gusta que les estén dando la oportunidad de hacer algo con su drag y ver realmente a sus personajes y su creatividad. Y no que ya vengan con algo prehecho que se adapte muy específico a los retos mexicanos. Mágico y tremendo. Les encanta, les encanta hacernos sufrir, les encanta. Ok, va a haber gatada. Así nos agarro yo. Así nos agarro yo ni con ese comentario porque nos quedamos frías. No, 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 temble. Temble un chico. Será morado mexicano, azul mexicano, ¿qué más va a hacer? ¿Qué? ¿Qué más quieren de mí? ¿Qué más quieren de nosotras? Pero ni modo, ni modo. A eso venimos. Pero no soy yo el que les va a quitar lo rosa a este momento. Sino nuestro dúo fabuloso, Pepe y Teo. ¡Qué belleza! O sea, creo que el vestido de Pepe es lo más parecido a rosa mexicano. Todo lo demás no. Yo también. Yo traigo mis décadas y pues era malo. Pero yo soy obsesionado con el rosa mexicano y capaz que a ustedes les vale 3 kilos de reata el color rosa mexicano. Se va a poner dramáticísimo. Pero seguramente va a haber varias que van a usar otro tono de rosa y miren, me les voy a ir encima. Siempre y cuando uno se lo pita. Les quedan un chingo todavía, bebés. Son demasiadas. ¿Cuándo se va a acabar esto? Nunca, porque se acaba el contenido, dices tú. No, no, es la excepción. De mi canal. Johnny, además de su reto de la pasarela, tendrán un reto extra a cargo de, pues, no de nosotras, pero nosotras vamos a decir. Así es, hermanas. Este puedo adelantarles que es, es, es un reto nuevo. Nunca antes visto en la Maz Dragan. Y es algo que probablemente ponga en aprietos a varias de ustedes. Obviamente, las pepiteos, sus tías favoritas, vamos a estar aquí asesorando y apoyando, pero también trajimos a profesionales. ¡Ay, ya dinos! Y quisiera presentarles al primero de estos profesionales. Por eso los capítulos fueran dos horas. Dramaturgo, escritor, un miembro más de la comunidad LGBT. Reciban ustedes al creador de 12 princesas en pugna y el niño querido, ¡Kecho Muñoz! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Hola, hola. Gracias. Me ama que Kecho va todas las temporadas. Estras, niño perdido. Y cada vez que va, está más mamado. Yo soy muy, muy, muy fan de Kecho. El gran Kecho, el gran Kecho, verdaderamente, ¿no? Desde la temporada pasada, mira, yo creo que varias ya le habían echado el ojo, güey. ¡Ay! De cada abrazo nos podemos colgar cuatro y que nos lleve a todas a donde quieran. ¡Oh! ¡Qué bárbaro! Y además, oiga, pues, póngale un setercito o algo aquí en la producción. Llega con una camiseta, tiene tres hilos. ¡Es que hermana, las grandes hormonas! ¡Ah! Una, mira, porque pones estrés, ya no tengo lívido. Yo ya nomás estoy aquí esperando a ver qué pasa. Pero pues ya. Y todas las demás así. ¡Ay, qué bien bueno! Los brazos, te lo voy a poner. Los brazos están mojadísimas. Yo también tenía unos pechotes y yo dije, mira qué guapo, ver qué sabroso está. Yo no le entendí ni mal desde lo que dijo. ¡No, Lupita! ¡Tienes que entender, Lupita! ¡Te quieren sacar! A ti ya sí, Fer, porque ya sabemos que el éxtro está en la final desde el principio. Y una persona que ha vivido de cerca lo que ustedes están viviendo esta temporada. Por favor, reciban con un fuerte aplauso a Rudy Reyes. Finalista de la temporada 3, dices tú. Entran las piernas de la temporada 3. Divertida, pero un poco insoportable. Su voz de repente así es como... Rudy ya. Rudy de Monterrey, mi hermana. Me siento en casa. Y a mí me encanta el trabajo de Rudy porque pues... Ella es una bebé, hermanas. Ella es una verdadera bebé. No, yo me mojé porque Rudy Reyes es mi... No, yo no hay ninguna de las DMX bebés. Nos la sacaron a todas. A la que les iba a dar guerra, que era Piper Con. Pero al mismo tiempo dije yo... ¡Oh, oh! ¡Ay, hija de la verga! Nos van a poner a bailar así bien recios. No, macho, son un chingo. Pues a qué altura vamos de la competencia. ¿A final? No, no para si los matanas que regresan. ¡Viva! Hermanas, el día de hoy tenemos a estas grandes personalidades para que nos ayuden con un reto. Como les dije, nunca antes... Rudy anda muy heterosexual, ¿no? Heteronormado, vestido. Van a desarrollar... ¡Un musical! ¡Oh, sí! Ay, espero que les salga padre. Con razón por ahí vi que Veracruz puso en Twitter que había sido el capítulo más difícil de grabar. Yo es que sí. A ver, ¿sí sí cantan? Supongo que sí, porque es un musical. Que saben que luego el RuPaul no son las voces de ellas. Pero a veces sí. Este musical lleva por nombre, para que sepan de qué se trata, la novela El Musical. ¡Ok! Va a ser inspirada en novelas mexicanas. O en una en específico, quién sabe. O se van a inventar una. Pero no, yo creo que van a estar basados en novelas. No, no, no. Está súper interesante, bebés. Pero, ¿qué tiene que ver con el Rosa? Siento que pudieron haber hecho todo un capítulo nada más de looks con el Rosa y que fuera libre. Y un capítulo completo de El Musical. Aparte, acabamos de venir de un capítulo donde fue un reto de imitación. Y, pues, en una novela, pues, igual tienen que hacer un personaje, supongo. O sea, digo, no sé si sea crear un personaje basándose en novelas o literal copiar el personaje de la novela, que yo creo que va a ser así. Entonces, pues, está interesante. Pero bueno, está bien. Van a tener la parte creativa en la parte del Rosa. Y, pues, ya en el musical, pues, van a tener otro reto de imitación. Entonces, pues, a ver qué pasa. Bienvenidas a La Paz, Daniela. En este momento lo que vamos a hacer es que Quecho, que es el creador de esta obra musical, te toca hacerle homenaje a un gran personaje que de verdad hizo la diferencia en nuestro país porque reinauguró las telenovelas infantiles y eso es Luz Clarita y Daniela Luján. O sea, super amo a Daniela Luján, pero yo le hubiera dado el diario de Daniela. Luz Clarita como que, meh, no la tengo tan presente en mi mente. A lo mejor ustedes sí, pero Luz Clarita meh. Es un personaje icónico, padrísimo, también de los telenovelas infantiles. Belinda, dices tú. ¡Ay, sí! ¡Cómplices! ¡Wow! ¡Al rescate del amor! ¡Cómplices! ¡Wow! Pues no, wey, tienes 18 años. Obviamente no la viste. O sea, esa telenovela salió cuando yo tenía como seis. En México fue un trascaso, pero a nivel mundial... Y tú no nacías, Lex. Y, bueno, interpretado por mi amada Angelica Vale, te toca hacer Leti la fea. Y yo tengo un pequeño problema, porque en mi casa nunca se nos permitió ver telenovelas, entonces mis referencias son limitadas. La stifteada, dices tú. Sí, Fer. Querida, este también es otro... ¡Ay, no! Sí, Fer, sí, Fer. Te quieren sacar, Sí, Fer. Muy admirada y muy... Te quieren sacar, pero a la vez te quieren salvar, porque el episodio pasado vemos cómo hicieron los equipos. ¡Marimar! Muy bien, Thalía. Ah, me encanta. A ver qué tal, Eva. ...delenovelas que yo vi. Ay, pues si ya la vía, ¿es lista por qué no hiciste el episodio pasado a Thalía? Iris, también. Te habrás salido mejor y más conocida que Jerry Mejía, me ve. Porque además también viene acompañado de la parodia, evidentemente, de la actriz. Yo tengo que interpretar a la mismísima Nia Coluche. ¡Oh, sí! ¡Rebele! Voy a parecer Selina. Sí lo pensé, si ves. Digo, Iris. Oigan, creo que yo dije en el capítulo pasado que me hubiera gustado ver a Iris de Anaí. Sí, desmiéntanme si me equivoco. ¿Será una predicción? Yo tengo que darlo todo. Sí me da como ese vibe. Te tengo que interpretar a la malvada Teresa. ¡Te amé! Es el personaje más fácil Teresa, bebé. Es de ser mala y ser guapa. ¿Será más ser? Aunque me hubiera gustado más que le dieran a Rubí y no a Teresa. Pero bueno, a lo mejor Rubí está por ahí. Pero Rubí se me hace mucho más icónica con Bárbara Mori que Teresa. Es toda mi línea, hermano. Es toda mi línea. Aquí, tú vas a hacer frente Lupita y Vera, por favor. Ay, no. Que me la sacan juntas, ves esto. Ay, bebé, esa novela yo tampoco la vi. O sea, sí, yo creo que yo era vieja cuando yo nací. Pero es Laura León. Ay, sí, para que tuvieras tu segunda oportunidad Lupita. Esa novela no la tengo muy familiarizada en mi mente. Pero si es la de dos mujeres, un camino. Pero pues a ver qué tal. Porque pues no, no tengo los personajes así que digas. Ah, pero sí ubico a Vivi Gaitán, por supuesto. Súper sexy que es Lupita y pues Laura León, que ya la vimos, ahora la va a ser Vera. Vamos a interpretar este personaje que catapultó también a nuestra querida Lucía Méndez, a la mismísima Diana Salazar. Bebés, icónica telenovela, nunca la vi, pero es una telenovela súper, súper, súper vieja, o sea, que nuestros papás vieron. Y pues era una telenovela que usaba como efectos especiales de que Diana Salazar estaba poseída por el demonio y era una bruja o no sé qué era y mataba a gente. Y cuando se le metía el diablo se le pintaban los ojos de verde, así como víbora, fosforescentes. Divertido, bebés. Le dieron a Salazar y aparte Lucía Méndez era icónica en esa época. Seguramente muchos de ustedes nunca vieron esa novela, pero por nuestros papás, por nuestros tíos, nuestros abuelos, ubicamos a Diana Salazar porque fue un boom. Y pues era como un personaje malo, o sea, de lo primero que se hacía como, como, pues sí, o sea, fue como pionera en las telenovelas y en la televisión de que el protagonista fuera malo y fuera diabólico y quemara gente y que se muere y que resucita y que se le prenden los ojos y mata. Así como el basilisco de Harry Potter y el basilisco de Salazar. Ay, bueno, bebés, la verdad me salté todo esto que está de hueva, ensayaron el libreto, estuvieron platicando, Rudy Reyes les puso la coreografía y se fueron con Neiko, que es el que hace todas las canciones de La Más Draga, pone el que las produce y así, el que las pone música y el beat y cachaca, cachaca, cachan. Y la verdad es que estoy preocupado por Lupita y por Vera, o sea, siento que son personajes difíciles y siento que es difícil que trabajen en equipo y las dos me gustan mucho y siento que les quieren hacer la gatada. Estoy preocupado por Ziffer también y estoy preocupado por la Morraliza porque, pues sí, o sea, no sé si vaya a poder con el personaje Leti y la Fea, que es como así como, no sé. O sea, siento que o Morraliza hace súper bien a Leti y la Fea o no le sale igual como que a la hora que estaba cantando dije, ay, no lo sé, Morraliza, no lo sé. Pero, pues bueno, continuemos con esta video de reacción. Ah, no, antes yo quiero decir, yo creo que le va a ir bien a Lexa porque, pues, Lexa sabemos que, bueno, se ha dicho que, pues, el teatro y que bailarina y que canta y bla, 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 en el primer episodio. O no fue en el primero, creo que fue en la más revolucionaria. Sí, en la más revolucionaria, en el segundo fue cuando, cuando, cuando cantó. Bueno, no sé si la más revolucionaria es el segundo o el tercero, o no sé cuál es, bebés, pero que cantó. Entonces, pues sí, o sea, sí siento que le puede, que le puede, que le puede ir bien, pero, pues, vamos viendo, estamos viendo. Entonces, espero no atacarme, porque también siento que luego cuando uno dice que es bueno en algo, ya todos los ojos van encima y cualquier mínimo error se te van encima y te atacan durísimo. Entonces, luego siento que a veces es mejor, mejor no decir nada y sorprender, porque cuando dices que algo te gusta o que algo tienes un poco de experiencia, te juzgan con una vara más dura, más fuertes. Entonces, pues sí se me hace un poco injusto. O sea, una cosa es que te guste, que tengas experiencia en algo o que ya lo hayas hecho. Otra cosa es que por eso, pues sean más fuertes contigo, que eso es algo que les encanta hacer en ese tipo de programas. Entonces, pues creo que muchas veces eso juega como desventaja, pero bueno, vamos a ver. Aire rosa, papirro. Prepárense porque además de nuestra increíble pasarela, disfrutaremos de un espectáculo musical lleno de canto, baile, dragas, pero sobre todo mucho melodrama. Me encanta que tiene la cara como en forma de alpiste. Hola, soy Carlos y les doy la bienvenida al capítulo 7 de La Más Draga. Esta noche las feminosas atran a este escenario a demostrarnos que son 360 y es que ser la más tiene su recompensa. Como cada noche les recuerdo los premios a la ganadora al título de La Más Draga. 250 mil pesos en efectivo, 60 mil pesos en productos de la línea NYX Cosmetics, la corona que como ya saben es obra del diseñador mexicano Gustavo Elguera y además se convertirán en embajadoras de la marca Levi's durante un año. Esta noche nuevamente agradecemos a NYX Cosmetics por acompañarnos y lograr que nuestras feminosas luzcan increíbles. NYX, la más. Gracias Viva y Robús por siempre darnos alas para volar. Viva y Robús, la más volada. Gracias Soy Warrior por mantenernos hidratados a todos en esta producción de La Más Draga. Y ahora sí, es momento de presentar a nuestro increíble panel de juezas que esta noche, como todas, vienen echando tiros. Le doy la bienvenida a ella que parece salida de una telenovela muy rosa. Mi querida, Rikki Lips. Bienvenida, Rikki. ¡Bravo! Ay, se ve bien Rikki. Pero tú, qué guapo, qué hermoso. Me vestí para la ocasión. Muy rosa y tú también, bien rosada. Perfecto. Pues con más de... De las nalgas. Pero mal, mi Rikki, bienvenida. Ella es una mujer espectacular. Ustedes la aman. Ya, dime tía. ¡Bravo! ¡Apláudanme! ¡Apláudanme! Güey, como que Yari cada vez se viste peor, ¿no? Como vieron a Yori. Ay, no, yo estoy harto. Estoy harto de Yari y estoy harto de que esté hablando de Yori, entonces voy a hablar mientras ella habla porque no la soporto. ¿Lista para este melodrama? Estoy muy lista. Como ella no es de la comunidad, ¿verdad? Pues le vale madre. Realmente está cobrando como todas las artistas heterosexuales, heteronormadas, que se nos cuelgan a la comunidad LGBT nada más para ganar dinero porque nosotros somos tan ilusos que nos colgamos de cualquier mujer que se quiere colgar a nuestro evento. Se tenía que decir y se dijo. Ay, qué día letal, mi amor. Qué insoportable, bebés. Perdón. ¡No! Otra que siempre se viste igual. ¿Qué tal? Pasé con él nomás de verde. Ay, mi amor. Aquí estoy. Sus aretes que dicen letal, letal. Muy excitada porque es comedia musical a lo que me dedica. Que en las aplicaciones del día letal se pone que es twink. O sea, twink de dónde, bebés. Como si yo me pongo que soy nutria. Ay, sí. ¿Por qué no censuran eso? O sea, censuraron que Memo y Rey Riqui hizo dar un beso en el... Bueno, no sé si está más fuerte, bebés. Salgo a la calle y está en la publicidad del camión, en la publicidad de la esquina, en la publicidad de las paradas de los camiones, en la publicidad del metro, en la publicidad del edificio, que vendiendo toallas femeninas, que vendiendo el yogurt, que vendiendo... Ya, ya déjenme de poner a Regina Blandón en todo. Es la nueva Marta y Gareda, que en todo está. Pero me cae chido, ¿eh? O sea, después de todo, me cae chido. Estoy muy emocionada y estoy lista para ver a las chicas, a quienes ya estoqué por ahí y están muy... Es que quiero decir algo, pero me van a super cancelar si lo digo, entonces no lo voy a decir, ya. Pero es que se me... Quiero escupir este veneno. Pero se me figura como la cara de Regina Blandón como a esta caricatura de Disney que vive en un campanario y ya es lo único que voy a decir porque no quiero ser shade, pero como que su forma de la cara me recuerda a este personaje. Perdón, ya. Estoy insoportable, bebés. Díganme si estoy muy atacada. Creo que todavía no, creo que todavía no. Me salté unas partes de mucho ataque y de mucha hueva, entonces estoy zen todavía. Ay, no, la pusieron como Gustavo Helguera, dices tú. Este asiento es el asiento de las malditas. ¿Se acuerdan que la temporada pasada ahí se sentó Ricky Libs y fue cuando eliminó a dos? A ver si... Dames donde me salgan con la gatada, bebés. Donde me salgan con la perra gatada. Ya me estoy encabronando porque yo conozco, pero miren. ¡Qué llamado! Bienvenida, Rudy. Gracias, mi amigo. Pero a ver, veneno, venenoso, tóxico, ¿los veo? Ay, ya, ¿para qué hablan? Es que tenemos calor. Ay, bueno, pues échense aire. Bienvenido, chicos. No se diga más, entremos de lleno en lo que nos truje esta noche. Sí, a lo que truje chencha. ...tendrán que vestirse y crear atuendos muy rosa mexicano. Y no solo eso, no sorprenderán con un espectáculo musical que no... Pues, si se han de haber tardado años en grabar esto, o sea, en los outfits de rosa mexicana y aparte hacer el musical. Me pregunto si se lo habrán hecho todo en un día. Se mueren. ¿Qué hora? ¿Te hiciste? A lo mejor esto lo hicieron en viernes, en sábado y domingo, porque es el capítulo 7 y, pues, cuando acabó la semana, entonces, pues, tuvieron tiempito para descansar. No creo que trabajen en domingo. La novela, el musical. Otros que nos meten hasta en la sopa, bebés. Miren, bebés, tengo algo que decir. A mí también me caen bien pepiteo, pero yo no puedo con esto. O sea, ya. Ya. O sea, exageran, exageran con esto. Es el máximo galardón de nuestro país. No, no es. Ah, están haciendo lip sync. No es una luna del auditorio. Es algo mejor. Es el distinguido, el único e inigualable. Premium. Daga y novelas. Calma, calma. La expectativa es mucha, pero el tiempo es poco. Así que solo no será posible entregar. No sé, aparte, neta, o sea, digo, está padre que les gusta ser así de estrafalario. Pero, o sea, no se ven bien, bebés. O sea, neta, la persona que los viste, los odia. No estoy entendiendo porque no he dejado de hablar, bebés. Ando muy atacada ya y no han pensado nada. Ok, van a dar un premio. Bastante malo su lip sync. Ay, sí. Insoportable. Alita, o sea, me odio a mí mismo. Teresa, yo borré el nombre de la ganadora. Primer, primera impresión, cero me da Teresa. Si hubiera sido Teresa, hubiera salido con un vestidito entallado rojo. O muy rubí, algo así. ¿Por qué la vida ha sido tan cruel conmigo? Odio ser pobre, lo odio. Odio tener un Huawei cuando yo quiero un iPhone. Todo este tiempo en mi pobreza. Lo único que he hecho es buscar el amor de un hombre. Desinteresadamente. Yo sé que soy bien bonita. ¡Uh! Hay que sacarme el partido. Buen uso del cuerpo. Y encontrarme un marido. Que sea muy rica yo. El vestido está horrible, bebés. Perdón. Que me lleve al antro. Que no cumbre el diánguez. Que usar ropa del maracá. Está padre. O sea, lo está vendiendo. Pero las botas igual, ni al caso. O sea, tuve que haber usado un tacón. Ya saben, de aguja, de punta. Un vestido rojo. Todavía un vestido negro, bebés. Creo que lo que más se acerca es el pelo. De pronto el maquillaje. Pero no, no me está vendiendo Teresa. O sea, quieres dar la imagen de una mujer súper bonita, súper buena, pero a la vez sexy y maldita. Ella no se merece ese premio porque tiene corazón corrompido por la ambición. Así sabré de eso, Po. Acá mi hija. Me encantó que dijo Po. Se pusieron a reírles por sentimientos crueles como ese. Raca soy. Ah, hurre, te buena estoy. Sí. 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 Ah. Este era un muy buen show. Cafetillo era un bombón. Ay, su gallita que se la come Pero me está encantando Sí, Fer, o sea, repito No sé si haces un outfit típico Pero me está vendiendo 100% a Marimar O sea, el outfit así como muy costeña El pelo ¡Sí! ¡La más! ¡Y eso que no es tu guerrera! ¡Aunque las notas nos cuesta al final! ¡Woo! ¡El pez, te voy! ¡Y soy salvaje! ¡De eso es que a mi papá! ¡Y soy muy fresa! ¡Porque así aprende a hablar! ¡Y soy fascista! ¡Porque soy yo! ¡Está increíble! ¡Está! ¡Me encantó! ¡La han hecho bien todas! Hasta ahorita le traes a la que menos me ha gustado Pero bastante bien todas Pero ellas están vendiéndome más el personaje O sea, desde que salió Iris Dije, es Anaí haciendo mi acoluchi Y cuando salió Cifer Dije, es María Es una de las Marías Cualquiera Pero una de las Marías No lo sé Tendrás que encontrarlo tú sola Dime, por favor ¡Ay no! ¡Va a seguir! ¡Va a seguir! Este reto es de Iris ExiQuint ¡Ay yo estoy muy emocionado! ¡Lo está haciendo muy bien! O no sé si es porque yo también soy gorda Y me identifico Porque, o sea Me dio una Anaí súper diferente Pero me dio una Anaí cagada Torpe ¡Sí! ¡No! El primer mejor protagonista de novela Me lo merezco yo Porque yo fui un par de aguas en las novelas ¡Ay! Pensé que se iba a caer ¡Ay! De novelas infantiles Yo fui la niña más famosa Que más me hace falta Bebes, o sea Súper ubico a Daniela Luján de niña Pero no me acuerdo si Luz Clarita Tenía el pelo así de claro O sea, yo lo tenía más Güerito café Pero pues bueno Sabes pasar de niña Y se ve muy bien ¡Ay no! Está muy triste Medio tristeza Pobre Daniela Luján Váyanla de dar amor La ponen como si fuera una ardida Bebes, yo conocía a Daniela Luján en persona Un amor de persona Sabré esperar A que vuelva a llegar Una nueva oportunidad Ay, me hubieran gustado más que para con la canción del diario de Daniela, bebés Pobre tonta que me pone moda El premio será mío Porque yo voy ganando como siempre Es el tema de Friends Ah, no Es el de mi novela Tengo la gemela Te perdí Güey, la voz se nota luego, luego Juego de gemelas Dices tú Ay, es la gemela El outfit no me encanta Pero sí me acuerdo que teniendo esas cosas ellas colgadas Me hubiera gustado que tuviera un reveal de aquí para Lo hizo muy bien Pero me hubiera gustado que a lo mejor se abriera el suéter Y tuviera la transición de que ya no es una, es la otra Porque eran gemelas Ay, me gusta Me gusta Güey, todas lo están haciendo muy bien La protagonista la vale, dijo Porque Angélica vale, dices tú Es que si hay dinerita Te puedes hechizar ¡Ano! ¡Ano! Esa pinche peluca ¿Cuántas veces ha salido? O sea, la peluca ya salió más que paper cut Moraliza lo está haciendo súper bien Y canta bien O sea, tampoco Pero le salió bien Ay, amé, amé, amé Miluperra ¿Tú aquí tesoro? Lo mismo pregunto ¿Qué haces en este mismo camino, Vera María? Estoy esperando a mi Johnny Porque amo a mi trailero Ay, sí Como la trailer Dos mujeres Como la trailer Se escuchan bien Se escuchan bien Como no me iban a engañar Si esta es una súper rival Hasta estuvo el timbiche Que fue un gran grupo Yanni Tienes que decidir Elijo Elijo a veneno Lopeta Lopeta Es el del Oscar Me iban a engañar Al veneno Él eligió Ven acá Tesoro mío Y abrimos penas Juntas vamos a superar A este ingrato Pobre animal Que no hay hombre Tampoco Hombra Que nos Rompa el alma Bebes Lo hicieron muy bien Ya está preocupado Por ellas Les dije Tontas todas Ya regresé El más allá Soy yo Red el Salazar Pondré solución A esta absurda situación Porque tengo poderes De reaparecer Los resultados Del premio Y de hacer enojar A Madonna No me paro No me paro No me paro Bebes Rebel no se parece A Diana Salazar Ni el color de pelo Yo me hubiera puesto Los pupilentes verdes O sea Verdes como de demonio El hechizo nos dirá Si ganó la interesada O la fea La chamaca La siemena O hasta yo Quizá yo Quizá yo Esto me da pena Hay que entregar La presia Si a quien sea Es un pacto Con el contrato Me voy a quien ganó Ay no bebés Creo que Rebel Es la que menos se parece Quitando a Luz Clarita Porque no sé Si se parece Y Electra Que sé que no se parece Mucho O sea Y era el personaje Más fácil El de Electra Bebes Solamente tienes que verte Guapa y sensual Con un vestido Bien No me importa la ganadora Es verdad Porque ¿Saben qué? Todas somos ganadoras Somos ganadoras Todas ganadoras Si estamos unidos Nos tenemos la vecina Que somos soñadoras Que somos soñadoras Que somos soñadores Mierda Solo Dios sabe Ah y ahí está eso Que luego pusieron Como una foto De que se filtró algo Que dijeron ¿Quién va a salir De astronauta? ¿Cuál va a ser el reto? Ah pues la más rosa Mexicano Me encanta Me encanta Me encanta Georgie en las más 100% Si no Me corto esta teta Que pedo el outfit Me encantó Me encantó todo O sea su cohete Que también tiene como el humo rosa Mexicano El pelo El traje El maquillaje Todo me encanta Georgie la más Repito No sé Por el personaje Porque no me acuerdo Cómo era el personaje Luz clarita Pero se ubicó A Dadi La Lujana Y lo hizo bien O sea también Era un personaje difícil Luz clarita Morra lisa Bien el color Muy morra Me gusta Fashion Eso perro Así Hago cara de la morra Así 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 Parándolo sequito La nariz por adelante Ojos de muerta Así Híjoles bebés Pues no Yo no creo que vaya a ser La gatada Con Morra lisa Lo hizo bien O sea Su outfit Este outfit No es mi favorito Pero lo hizo bien Y Betty la fea La verdad es que no No le pongo un pero Cumplió Hasta la hacía Así como Betty Luperra Cush ¡Sí! ¡Sí! No te pueden sacar hoy Lupita No te pueden sacar hoy No pueden hacernos la gatada Verga La van a sacar Porque Le estorban estas cosas Y van a decir Que no se ve Su preciosa carita Me encantó Me encantó Me encantó ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Yo Soy Un No se llame esa flor Yo tengo un bueno En mi casa Orquídea Orquídea Cush Me encantó Me encantó Me encantó Hasta ahorita Junto con Yorgi De los más impactantes Güey Vete a la verga Ay no mames Es un ajolote Güey Güey Vera Son rosas Son rosas No son rosas Mexicano Pero son rosas El maquillaje Está poca madre Todo me encanta Ay qué bueno que Vera Está yendo para arriba Bebes Ya me la tenían Ay pero acuérdense Todos los primeros episodios Todos odiaban a Vera Pero yo no Yo no la odiaba Ay por qué se está muriendo El ajolote Porque lo estamos matando Porque estamos contaminando Su ambiente Porque Xochimilco Está muy sucio Ay bebes Ando muy atacada Ya perdón Denle like al video Y rápido Me encantas Y Fer Este es el reto El reto era Hacer algo que te gusta Creatividad Y nos está haciendo Una Barbie No me acuerdo Cómo se llaman Estas Barbies Demoniacas Pero eso está haciendo Maquillaje Está súper padre Creo que La única crítica Que yo le daría Que siento que Le van a decir los jueces Es que Siento que el rosa O sea Hay como más colores Que llaman la atención O sea El negro Que está bien Pero Yo los conozco Bebes La van a atacar por eso A lo mejor Yo no hubiera usado El traje negro Y me hubiera Pintado así Con un poquito De sombra Rosa Para verme rosa Pero Pero a mi la verdad Me gusta mucho No es mi favorito Pero me gusta O sea Y si Fer Está muy pulida Siempre Electra Es tu pelo No son chorizos La chorizuda Que dijo Pues desde que estoy Con Tiresias Tengo chorizo Está padre No sé si son chorizos O es como si fuera Un payaso Un payaso Que infló Con globos Y es como su inspiración No me gusta El sombrero Se ve muy Arts and crafts La neta O sea Se ve de que Que no está mal Pero El sombrero No me gusta Pero pues bueno Cumple con el color No sé si ese es Un rosa Muy mexicano La verdad Para mí Ese no es rosa Mexicano Pero bueno Ya bebé Tampoco me voy a poner Tan mamona Pero Híjole Estoy preocupado Por Electra Bebes O sea No lo hizo mal En nada Pero sí siento Que hay otras Que se destacaron O sea O sea Repito Se ve muy bien Pero Para mí Su Teresa No me vendió Teresa Que lo hizo bien Pero no me vendió Teresa Y este outfit Está bien también Pero yo creo Que está muy safe O está en las menos O sea ¿Ustedes a quién ponen En las menos? La respuesta Rebel El outfit es Ay es que yo amo Rebel Bebes No me odien Pero sí siento Que este outfit Se ve básico Este Muy rebel Que eso me gusta Pero Pues basándome más En su Diana Salazar Sí siento que No se parecía Nada a Diana Salazar O sea Es otro pelo Otro color O sea Y este outfit No sé si es la luz Porque hace rato Si lo veía rosa Y ahorita se ve como Anaranjado Entonces no sé Y los zapatos Me distraen mucho No sé Bebes Creo que Rebel Y Elektra Van a ser las menos Porque aquí opones O sea Realmente Ninguna lo hizo mal O sea Ni Rebel Hizo mal Su Diana Salazar Solamente estoy diciendo Que no se parecía Y este outfit La verdad Como que se ve Messi Pero bueno La peluca También es rosa Entonces O sea Si usó Puro rosa Quitando los zapatos Que hubiera hecho Papercut Aquí es cuando Me pregunto Iris Güey Va a ser un puto Elefante De Pinocho Digo ¿Cómo se llama El puto elefante Bebes? Se me olvidó Pero Güey Me encanta Que sus botitas Tienen pedrería Bebes El outfit Debo ser 100% de estos No es mi favorito Pero 10 puntos Por originalidad Y otros 10 Porque trae burbujas Y Bebes Recuerden que Ella dijo Cuando tenía un peso Y la verdad Es que si Nos está veniendo La fantasía Y trae un concepto Que es el Elefante rosa De cuando se pone Pedo El ratón Del elefante Gris Entonces Dumbo Dumbo Se llama Dumbo Ese puto Este Me gusta O sea El pelito Aquí es como Una trompa Miren Espero que No le reste Puntos Pero Iris La más Para mí Y no está mal El outfit Simplemente estoy diciendo No es mi favorito Pero lo uso muy bien Y está muy original Que también le da puntos Más las burbujas Más que la amamos Lexa Verda Se ve espectacular Pero A ver si es rosa Dices tú Seguramente Recuerden que Lexa Es la reina De las revelaciones Bebes En todas las pasarelas En todas Lexa Nos ha dado revelación Entonces Pues vamos viendo Se va a pintar Porque también Le gusta mucho Embarrar Esa pintura Está como que Picando un botón Atrás ¿No? Ni una menos Me gustó el mensaje Pensé que decía Nina de la fuente Al principio Bebes Pero dicen Ni una menos Güey ¿Se le jodió? ¿Qué pedo? Güey Please No me digas Que te vas a ir así Te van a sacar Lexa Te van a sacar A pesar de que Lo hiciste bien Ah ¿Qué dijo? Ahí está mi cantarito Mi cantarito Con la pintura Haciendo un spoiler Eso Embárrate la mami Eso Ay bebes No es rosa mexicana No es rosa mexicana No es rosa mexicano Me vas a humillar No pienso callar ¿Tú crees Que me puedes sacar Como Paper Cat? La verdad es que Siento que Lexa Se veía espectacular Siento que cantó También muy bien Su outfit En su interpretación De De Mariana y Silvana No me encantó Pero hizo bien Creo que también Fue de las mejores Y hizo un split mortal En el aire Perdón Ay bebes Ya acabo esta video Reacción Estoy en total Shock Mismas Para irnos Directamente Al siguiente video Recuerden que Yo siempre hago Un primer video Donde reacciono A todo el episodio A la pasarela Y en el siguiente video Que subo Después de subirles este Al mismo tiempo Reacciono A las críticas De los jueces A las más A las menos Y al reto De doblaje Entonces Despuésito de este Vayan a ver el siguiente video Y recuerden darle Mucho video Mucho video Recuerden darle Mucho amor Mucho like Mucho compartir Este video Porque pues Pues hago esto Con mucho amor Y pues se necesita Su apoyo Para que esto crezca Y pues para que Para que Pues sí Pues para que sí Bebes Para que yo siga Grabándoles Porque si no Me desmotivo El video De la semana pasada No tuvo tantas visitas Como los anteriores Y me rompió el corazón Pero bueno Se van a ver el otro video Después de dar su like Y también me pueden seguir En el Instagram Les dije como Danilo y con Obleni Latina W Latina Para pues Cotorrear Bebes Cotorrear De aquí A ver Estoy viendo la imagen Donde están todas Mis más Definitivamente Georgiana Veracruz Lupita Y Esta Iris XC Mis más De safe Yo dejo Alexa Y a Morraliza Porque siento que lo hicieron bien en las dos cosas Alexa Me gustó como hizo las dos Pero creo que el outfit Digo Por criticar muy mamón Bebes Pero creo que el outfit De su Mariana y Silvana No se notó mucho el cambio Pero Tenía que hacer dos personajes en uno Bebes Y la vieja canta Y la vieja se aventó Un split en el aire Entonces Creo que es más que suficiente Para dejarla safe Y porque no puedo poner a todas en las más Y Morraliza Me gustó mucho su Betty la fea Y su outfit Se me hizo Sencillo Pero bien Bebes Muy de pasarela Muy como de Moda alternativa Y cumplió 100% con el color Porque ese si era rosa Mexicano Y este También pondría de safe A Seifer Porque A Seifer también la podría poner en las más Pero si me quedo firme Con que para mi Las más son Ay no es que Seifer también lo hizo muy bien Bebes Pues miren Si pudiera sacar a una de las más Este Pues yo creo que van a sacar a Vera y a Lupita Y podrían a Seifer Pero si no Seifer está súper safe Para mí también Y Y pues para mí las menos Definitivamente Pues están ahí juntitas Está Rebel Y Electra O sea Las dos lo hicieron muy bien El outfit ahorita de Rebel está Para mi gusto Sencillo Y se ve un poco Messi Y no parece que sea rosa mexicano Y el de Electra Tampoco es rosa mexicano Y Pues se ve muy Arts and crafts Bebe O sea se ve Pues así Del espacio de cositas El sombrero El sombrero no me gustó nada Este Igual usó los tacones Que Lo logró Pero igual sentó que iba muy lento O sea digo Estoy diciendo lo que yo vi Porque ustedes saben que yo no soy experto Yo no soy drag Yo no soy costurero Yo no soy diseñador Pero Creo que tengo el mismo derecho De dar una crítica A algo que estoy viendo Y eso es lo que yo vi Yo como mi opinión personal Esos dos outfits No me impactaron Y Agregándole Tengo la misma crítica Para las dos Los outfits No fueron los mejores Ni los más originales Tal vez un poco más El Electra Que el de Rebel Pero En su reto Que aparte fueron la primera Y la última No me vendieron al personaje Sobre todo Yo creo que esta Electra Te tocó el personaje Más fácil Electra O sea Teresa Peluca negra Que aparte no era negra Traías una peluca café Peluca negra Pelazo Fleco Labios Rojos Cara de muñeca El Cat eye Tantito así Pupilante azul Si quieres Si no no Y un vestido Pegadito Topsito Corte de corazón Pegado arriba de la rodilla Y taconcito Negro De punta Porque lo que quieres verte Es súper sensual Pero niña bien Pero a la vez decir Que eres una perra Y me saliste con un vestido Horrible De como Animal Print De cocodrilo No se que era Lo hizo muy bien O sea repito Lo hizo muy bien Se tiró Tiene muy buena corporalidad Pero Cero 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 Me vendió A Teresa O sea Lo supo vender Pero no sales Y dices como con iris Ah wey Es Anaí Ya sabes O sea Y lo mismo me pasa con Rebel O sea Diana Salazar Es una película antigua O sea es peluca Con fleco café El pelo así El pelo así como muy 70's Muy 80's No se de que año fue Pero ese tipo de pelo Este Lucidamente se vuelve Era una muñeca O sea La carita Maquillada como niña bonita Pero abres los ojos Y tienes unos pinches ojos Así verdes Amarillos De puto demonio Y No se Hubiera usado como más Un vestido que pareciera De época A lo mejor Digo así La peluca de Jory Ya fue la más reciclada Más reciclada que Pepper Más reciclada que el papel Pues hubiera pedido El vestido de Cipher De la más revolucionaria Hubiera usado con un vestido así No se Esa es mi opinión Pero pues bueno No se ustedes que opinen Vamos a ver ahorita Quienes son las más Quienes son las menos Las críticas Y el reto de doblaje Y espero que no nos hagan Con ninguna gatada Pero bueno Yo los amo Recuerden suscribirse al video Dejaros un like Y nos vemos más adelante Adiós bebés Mi amor